No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón No vuelvas a hablar así Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estreches de corazón No destruyas porque si no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque Y si me ganas junto al sentimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esta mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho Y reconoce Que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más pareces firme Un castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor Egoísmo Estreches de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estreches de corazón Estreches de corazón Gracias por ver el video